¡De locos! ¡Qué mundial de locos! Otra tanda de penaltis. Argentina se clasifica en semis del Mundial de Qatar 2022. Una Argentina que, ojo, pecheofrió un poquito en el partido, porque iban con 0-2 de ventaja al final. Llegó a empatar el partido Países Bajos, se fueron a los penaltis y no veas otra vez. ¡Mira cómo te como, hermano! ¡Emiliano Martínez lo volvió a hacer! Y al final, pues, decidió Lautaro. Venga, empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos al resumen, a la crónica de otro partidazo! Con emoción, con tensión, con todo. Porque este Mundial es de locos y lo acaba de demostrar hoy de nuevo en un partido con empate a dos y que se ha decidido de nuevo en los penaltis. Unos penaltis donde el gran protagonista ha sido otra vez Emiliano Martínez, que ha parado hasta dos penaltis. Una vez más, siendo lo prota, por supuesto, gran partido de Leo Messi, siendo decisivo en esos dos primeros goles de Argentina. Pecho friaron con unos cambios de banjal, pero al final, en la foto de portada, ya sabéis que han salido prácticamente este señor, Lautaro Martínez. Lo dicho, la alineación titular para ella un poco más en orden. Ha salido lo siguiente, Países Bajos, con no parte en portería. Defensa de tres, con Timber Van Tijck y Ake, por los carrileros Blind, Dumfries, en el centro del campo. De Rund, Gakpo y Frenkie de Jong, que arriba Berguin y Memphis Depay, por parte de Argentina. Emiliano Martínez, en portería. Defensa de cinco, con Acuña, Lisandro Martínez, Otamendi, Romero y Molina. Centro del campo para McAllister, Enzo Fernández y Rodrigo Depol. Arriba, Julián Álvarez y Leo Messi. La verdad que ha sido un partido que, primeramente, yo he visto mucho mejor a Argentina. Los veía con más caridad, de hecho, con muchas más ocasiones de gol. Apenas había llegado una vez Países Bajos. Y, de hecho, se empezó adelantando a Argentina. Marcó el segundo gol a Argentina, que lo analizaremos un poquito más conforme a esos goles. Y con todo el merecimiento del mundo, pero no sé qué les pasó. Se fueron hacia abajo. Más físico Países Bajos en la segunda parte. Más altura. Lo aprovecharon muy bien, sobre todo con jugadas ensayadas. Vamos a comentar un poquito. El primer gol llegaba en el minuto 35 de partido de el señor Nahuel Molina. Con una asistencia espectacular de Leo Messi entre líneas. Que superó, pues, prácticamente a cinco defensores de Países Bajos. Una asistencia de locos para que se plantara mano a mano Molina. Y batiera a Knoppert. El segundo llegó de penalti. Un penalti, para mí claro, que hicieron a cuña dentro del área. Transforma Leo Messi. Y, ojito, aquí es lo que os he dicho. Van Gaal hace una serie de cambios. Entra Luke de Jong. Entra Berghorst. Entra unos cuantos más. Que le provocan altura. Y era en plan, se sabía la estrategia, ¿no? Final. Balones al área. Balones al área. Y que ahí los rematadores arriba, macho, que las ganen todas. Y a ver si nos pueden dar algo. El problema de Argentina. Es que se encerraron atrás. Se encerraron atrás. Esperando y esperando. Y claro. Era Países Bajos constantemente. En el último cuartido era colgar balones. Colgar balones. Colgar balones. Había alguna. Teniendo la altura que tenían ya con Berjos. Con Luke de Jong. Con Virgil van Dijk. Con muchos otros. Que alguna iban a cazarte. Y vaya que se la cazaron. Vemos este gol recortando distancias. En el 83 de partido. Berghorst. Berghorst. En el 83. Marcaba el 1-2. Y. Seguía. Argentina encerrada atrás. Y atrás. Despejando todo lo que podía. Defendiendo con todo. Pero estaban atrás. Embotellados. En el área. Eso hace que. Pues ok. Países Bajos. Colgando balones. Pero no llegó con un balón colgado. Sino con una falta. En unos 10 minutos. Que pusieron de descuento. Tal vez justificados. Pero Mateu Laoz. Decidió 10 minutos de descuento. Hay una falta en la frontal del área. Y la táctica. La falta. Totalmente estudiada. Fue absolutamente. Descomunal. Todo se pensaba. Que iba a ser una falta directa. Y no. Fue un pase entre líneas. Para que. La cazara dentro del área. Una vez más. Berghorst. Berghorst. En el 90. Más 10. O incluso en el más 11. Prácticamente. En la última jugada del partido. Bate a Emiliano Martínez. Empate a 2. Nos íbamos. A la prórroga. Una vez más. A la prórroga. Yo pensaba en la prórroga. Que en plan. Ostras. Pues con lo que vemos en el campo. Donde. Países Bajos. Está aprovechando mucho la altura. La altura. Van a seguir poniendo valores. Pero realmente. Argentina. Como que. Le echó ganas. Le echó ganas. Empezó a tener también ocasiones claras. De hecho. Hubo. Prácticamente. Cerca del final de la prórroga. Un palo de Enzo Fernández. Alguna que otra ocasión también de Leomés y tal. Y Países Bajos. También se empezó a desinflar un poco más. ¿No? Al final. No hubieron goles. De hecho. También. Ha habido mucha tangana. Mucho para donde partido. De hecho. Paredes se le fue la olla. Con una entrada por abajo. Luego pegando un pelotazo al banquillo del. Del. De Banjal. ¿No? El cual. Pues eso. Se jugó la roja con eso. Paredes se jugó la roja. ¿No? Y bueno. Pues al final. Después de la prórroga. ¿Qué pasó? Pues a los penaltis. Una vez más a los penaltis. Donde aquí ya. Emiliano Martínez. Hizo de lo suyo. Ya cuando estaba yendo a la portería. Ya se le veía muy convencido. En plan. Confiando. Sabiendo que iba a ser el héroe. Y lo fue. Lo fue parando hasta dos penaltis. Paró dos penaltis. A Países Bajos. Y uno de ellos. El primero de Virgil van Dijk. Atención. Porque también incluso. Tuvo el penalti. Para marcar el de la victoria. Enzo Fernández. Porque no había fallado nadie. De Argentina. Ni Leo Messi. Ni. Opa. Creo que tampoco Molina. Bueno. No falló nadie de Argentina. Que ahora mismo no lo recuerdo todos. Pero sí que es cierto. Que. El que. Podría haber sentenciado ya. La tanda de penaltis. Que podría haber sido. Enzo Fernández. La falló. Donde no fue ni siquiera. A puerta. Al final. Al final. El que tuvo que decidir. Fue Lautaro Martínez. Yo cuando vi Lautaro Martínez. Para lanzar el último penalti. El quinto penalti. Dije. Uy. Cuidado. Cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. ¿No? Es como lo dice la canción. Y no. No la falló. Lo lanzó muy bien. Engañando a Nopert. Es el penalti más importante. El gol más importante tal vez. En la carrera de Lautaro Martínez. Para llevar a Argentina. A semifinales. De la Copa del Mundo. Felicidades a todos los argentinos. Estaréis muy alegres. Seguramente también los culés. Estaréis muy alegres. Y el mundial continúa. De hecho. Vamos a dar las notas. A los jugadores. Nopert. Le vamos a poner un 6,5. Timber. Un 7. Van Dijk. Un 7,5. Ake. Un 7. Ponemos a Derrun. Un 4. Gakpo. Un 7. De Jong. Un 6,5. Blind. Un 4. Dumfries. Un 4. Bergwijn. Un 3. Memphis. Un 5. Por parte de Argentina. Emiliano. Emiliano Martínez se va a llevar el 9. Si hablamos en general. Luego Acuña. Provocando el penalti. 7. Lisandro Martínez. 7. Otamendi. 7,5. Romero. Un 6,5. Molina. Un 8,5. Rodrigo de Polo. Un 7. Enzo Fernández. Le pondremos un 7,5. McAllister. Un 6,5. Julián Álvarez. Un 6. Y Leo Messi. Un 9. Decisivo. En los dos goles. De Argentina. Recordad que mañana. Están los otros partidos de cuartos de final. Mañana partidazos. Francia. Inglaterra. Y luego el de más tarde. Portugal. Marruecos. Marruecos. Portugal. Macho. Si no os suscribís. Yo no lo entiendo. Nos vemos en un siguiente vídeo. Botón de me gusta si te ha gustado. Y en la caja de los comentarios. Vuestra opinión de este partido. Argentina en semis. Nos vemos. Chao. Salud. No.